Ya se conocieron las dos finalistas de este desafío contra todo pronóstico una de ellas Pues hace tiempo viene sonando de que Guajira podría ser la ganadora del desafío Pero pues no habíamos hablado de las dos finalistas Sabemos que en la final de ese desafío compiten las dos mujeres y los dos hombres finalistas En esta oportunidad pues al parecer las dos chicas de gama la darán toda Y llegarán a la final Así es, participantes como Cifuentes que pues se tiene como una de las mejores, La Flaca Saldrán dentro de este ciclo, quedarán eliminadas en el box negro Quienes llegarían a la final serían Mike y Guajira Dando como resultado que Guajira sea la ganadora de este desafío en la prueba final Sorprendiendo y además aliviando un poco su dolor de haber perdido la capitanía en gama ¿Qué opinan ustedes de que Guajira y Mike sean las finalistas? ¿Qué les parece?